Tú eres mi maestro, Tú eres mi Dios, Tú eres mi maestro, Tú eres mi Dios. A ti, a ti, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder. Tú eres más que esto, ¿qué pasará? Tú eres más que todo esto, ¿qué es vanidad? Tú eres más que esto, Tú eres real. Tú eres más que todo esto que hay aquí, eres mi realidad. A ti, a ti, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder, a ti, a ti, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder. Porque tú eres mi maestro, Tú eres mi Dios. Tú eres mi maestro, mi maestro interior, Tú eres más que esto, ¿qué pasará? A ti, a ti, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder. A ti, a ti, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder A ti, a ti, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder A ti, a ti, a ti, sea la gloria y el imperio y el poder Sea la gloria y el imperio y el poder O sea la gloria y el imperio y el poder